Oiga, y después de estar en este internado, ¿cómo se va transformando en artista? Yo estaba ahí en la clínica y un día llegó Fernando Luco, porque la señora llegó a mejorarse el día anterior. Fernando Luco era un productor radial. Era un, claro, un locutor radial. Un locutor radial. Y me quedé mirando. Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Patricia. ¿Cuánto tiempo que estás acá? Sí, le dije, un par de meses que estoy aquí. Soy bien bonita. La señora mirando ahí, pues la señora sabía que él era dueño de una compañía de revistas. Era socio con otro. Entonces, ¿no es que se le haya insinuado si estaba la mujer ahí? No, no, era... Sí, le decía la señora, es bien buena moza esta niña, le decía la señora. Ya, ya, uy, es bien y buen físico. ¿No te gustaría bailar? Toma. ¿Te gustaría trabajar en una compañía de revistas? ¿Y qué es eso? Le dije. En una compañía de revistas se baila, se hacen sketch, humor. Hay gente que canta. Un ballet tengo yo. ¿Te gustaría integrar un ballet? Uy, bailando. Sí. Sí. Bailaría y de todo. Pero ballet. Sí, pues un ballet. No, pero yo soy media gordita. ¿Cómo voy a pararme en las puntas? Nunca me paraba. ¿Vas a este mensaje? Sí. Con tutú. Claro. Ya me veía con un tutú y bailando. Y me encanta el ballet. A mí me gusta mucho. No, pues no es eso, me dijo. No. Tienes que usar zapatos. ¿Qué te parece? Y yo menor de edad, pues. Sí, pues 16 años no se podía. Menor de edad. Y en esos años, a los 21 años era mayor de edad uno. Sí. Pero tenía que estar la autorización de tu madre. De mi mamá, porque ahí está lo terrible. ¿Y quién fue a pedirle permiso a tu madre? Justo al pocos días vino mi mamá a verme. ¿Ya? Entonces dije, mami, quiero hablar contigo. Sí me dijo que sería. Ya te voy a contar, si yo siempre te cuento todo. Es que vino un caballero, le dije yo, mamá. Y trabaja en una compañía de revistas. ¿Y qué es eso? Es un teatro donde hacen bailes, que es humor. Y hacen números artísticos. Y yo quiero trabajar en eso, mamá. ¿Y su mamá, Pati? ¿Qué cara le puso? Me dijo, no sea profecía de la monja esto. ¿La profecía de la monja? No, yo creo que no, Pati. Yo creo que estás bien aquí. Vas a aprender algo. Te vas a poder defender en la vida con algo, con... Se puede decir profesión. ¿Allá qué? No, pero a mí no me gusta mucho esto. Entonces le dije, mamá, tú no podés ser así conmigo. Yo quiero ser artista. Yo quiero ir a esa... Por lo menos a mirar, a saber cómo es. Obvio. Entonces me dijo... Ya me dijo. Y llegué yo y partí, pues. Partí un día. Y entro y las veo a todas bailando con unos... Con unos shorts. Con shorts cortitos. Con shorts cortitos. Unas blusitas. Bailando un mambo. Después bailando una cosa americana. Y yo así fascinado. ¡Qué maravilla! Y todo esto sin que su mamá supiera. No, pues. Nada. Te fui a mirar yo. Se encapó nomás. Entonces Juan Cantón, un español, era el coreógrafo. ¿Ya? Me dice, tú vienes a integrar el ballet. Me gustaría. Le dije, pero no vengo a mirar por hoy día. A ver, ven para acá, me dijo. Me llevo para una oficina. No, pues le dije, si yo... Yo no vengo a que tenga que bailar aquí. Espérate. Y parece que don Fernando ya había hablado con él. Ya le había dicho. Claro. Quizás va a llegar una chica, que la conocimos en la clínica. Y entusiasmalas. Eso. Y llegó y me dijo, a ver, llamó a la vestuarista y le dijo, tráete un short. Y yo jamás había mostrado las piernas, nunca. Sí, pues entre las monjas y las enfermeras era como... Y luego, tráete un short. Y se puso el short. Y me pasaron unas zapatillas de ese chicle que le llaman. Ah, las zapatillas chicles de la bailaíra. Yo dije, a este viejo, lo que quiere es que yo vaya a bailar. Total, tengo permiso. Pero usted estaba fascinado. Oh, y panchito. Y me puse la blusa, mierda. Y me pasaron un cintillo, todo preparado. Me dice, ya, vaya a donde don Juan, a ver qué. Y partí para allá. Ya me dijo, pónete a la fila. Es que yo tengo poco tiempo, tengo que volver. ¿Dónde? Ya, pónete a la fila. Me dice, el español. No es que son tan pesados los españoles, po. Y ya, mierda, que... ¿Qué tanto? Y con 16 años, puntúa la cabra chica. Claro. Y si esto es lo que me gusta a mí, y me están dando la oportunidad, y me subí al escenario, mierda. Todo. Y empiezo a ponerme al ladito de una. Y empieza el ritmo. No tenía en la sangre, parece. Con el coreógrafo. Baja. Pídete permiso donde sea, me dijo, y tenés la pega aquí. Tenés el, ¿cómo se llama? El puesto. Pero sí, pero permiso, pero usted no tenía permiso. Claro. Entonces le dije, bueno, me voy, muchas gracias, qué sé yo. Y me fui, pero iba con el ritmo, con el ritmo en la sangre. Absolutamente. De mi mamá, que vivía ahí en Romandía, ahí estaba trabajando. Le digo, mamá, y le conté todo. Me dijo, pero hija, por Dios, me dijo, pero... Y va a dejar esa, que es una profesión, volvió con la misma. Le dije, mamá, si a mí no me gusta, ya te hice caso en eso. Por favor, mamá, por favor. Y me puse a llorar. Si tenía que hacerle el show. Era show, obvio. Ya, mi hijita, ya todo. Ya, mamá, me dice. Pero hay que ir a un notario, mamá, y me tenés que dar un permiso. Sí, porque era menor de edad. Menor de edad. Entonces me dice, ya, pues vamos al notario. Pues me dice, pidió permiso ahí mi mamá. Y partimos a tiro. Se dio todo, partimos al notario. Ella firmó. Ya, miércale, yo con mi papelito le dije a la doctora... Que se iba. Que me iba. Y me metí ahí, miércale, al pigal. Después ya estaba de bailarina, de primera fila. Después empecé a cachurear a los cómicos, porque eso es lo que me lleva a mí. Sí. El baile era para entrar nomás, para tomar valor. Pero yo lo que quería era el humor. Empecé a mirar, a mirar, qué sé yo. Se terminó el pigal, salté al humor. ¿Al humor? Al humor. La cabra chica apuntó. En esos...